Aleja todo mal de tu vida con esta poderosa oración dirigida a San Benito. Poderoso San Benito, Santo Protector Glorioso y Ejemplar, Tú que nos cuidas a todos los desamparados y al que debo recurrir en este momento. Y vengo con humildad a implorarte por Tu Divina Misericordia, para que no permitas que me pase nada malo y me protejas eternamente día y noche. Bendito San Benito, guía mis pasos por el sendero del bien. Te pido que me protejas y resguardes también a mi familia, nos libres de nuestros enemigos, de la envidia y de todo peligro circundante. Por Tus virtudes, fuente de inspiración, ayúdame a cuidar mi espíritu de la maldad y las preocupaciones. San Benito, que llevaste una vida ejemplar, concédenos Tu claridad, pues son muchas las dificultades y tropiezos que en mi camino he encontrado. Intercede ante la presencia de Dios, nuestro amado Padre Celestial, para aliviar mis penurias y regocijar mi espíritu. ¿Cuánto son muchas las aflicciones que me roban la tranquilidad? Quita de nuestra vida, de nuestro hogar, las persecuciones de cualquier alma maligna. Líbrame de cualquier mentira de las personas que hablan mal y de cualquier brujería. Mantén lejos de mí a todas esas personas que quieran hacerme daño, a todas las que tengan malos pensamientos, acciones, envidia, intenciones pecaminosas hacia mí. Go en Tus manos mis preocupaciones, angustias y problemas. Rúdame a transitar por el camino del bien, aléjame del peligro y del enemigo. Cubre con Tu sagrada misericordia, mi vida y la de todos mis seres queridos. Bríndanos bienestar, salud y armonía. Oh, sagrado San Benito, Tú que conoces todo de mí, mi pasado, mi presente y mi futuro, sé mi luz y mi guía, fortalece mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sáname de mis dolencias y mis males, elimina mis malos pensamientos. No permitas que guarde rencor, aunque sea a mis enemigos, y lléname de fe, amor y esperanza y abundante fortuna. Oh, santo Redentor, hoy pongo en Tus manos a todas las personas que quieran hacerle daño a mi vida y que solo se acercan a mí con malas intenciones. Solo te pido que hagas justicia ante cualquier mal que me quieran hacer y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte. Amado y buen servidor de Cristo, debilita y elimina cualquier embrujo, hechizo o mala acción que hagan en mi contra. No permitas que su maldad me dañe física y psicológicamente. Hazme fuerte y valiente ante ellos para que sientan que nunca podrán contra mí. Trae ante mí y ante mi familia la paz, la alegría, la fortuna, la abundancia, el amor, mucha sabiduría, que siempre tenga confianza en mí, pero sobre todo, humildad, caridad y bondad. Oh, mi buen San Benito, jamás dejes que mi corazón se deje invadir por la envidia, el egoísmo, el rencor y la avaricia. Aparta todos esos males negativos de mi vida. San Benito, muéstranos cómo vivir para poder morir en el amor de Dios. da mi fortaleza en el combate contra las tentaciones del maligno, paciencia y prudencia. Glorioso San Benito, tú que conoces mis problemas, vengo a rogarte que me ayudes. Quiero llevar una vida digna y tú eres una persona que presta ayuda de manera desinteresada. Ayúdame a salir de lo siguiente que de corazón te pido. A continuación, traa tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras le agradecemos a San Benito por su milagrosa ayuda. Lagroso San Benito, tú conoces mi devoción. Te hago esta oración, me llenes de fe y confianza. Ilumíname el camino. San Benito glorioso, tu bondad es inmensa. Nos arropa, cuida nuestros pasos para que todo nos salga bien. que nunca falte el dinero en mi vida y si tengo deudas poder cancelarlas todas prontamente para poder vivir en paz y sin deberle nada a nadie. En este momento te quiero dar gracias por tanta bondad, por escuchar mis súplicas y por concederme lo que hoy he venido a pedirte con todo mi corazón. San Benito, ayúdame en mis necesidades espirituales, corporales y también los materiales. Ábreme los caminos para encontrar la claridad que la prosperidad nunca falte en mi vida y en mi familia. Líbrame de traiciones y malos tratos de personas que hablen mal del prójimo, de enemigos do visibles como invisibles. Líbrame de enfermedades más con perjurio, las que juran en falso y de los charlatanes. Oh glorioso San Benito, dulce santo, amable Señor, digno de su majestad, ante ti me presento para que me liberes de todo mal. Escucha mis pedimentos y procura darme bienestar y prosperidad. Saca de mi vida la amenaza oculta del demonio, aleja los engaños de gente malintencionada que lo único que buscan es perjudicarme. Líbranos de toda mentira, de difamaciones, de injurias, de malas lenguas y hechicerías. Suple nuestra necesidad espiritual con tu símbolo de la cruz. San Benito, tus enseñanzas son muy valiosas, dignas de imitar. Tienes innumerables milagros, siempre ayudando al más débil, al desprotegido, al humilde, al creyente. Libras batalla con el maligno y saliste triunfador. Con la Santa Cruz lo corriste y no pudo con usted. Tienes un gran poder concedido por Jesucristo nuestro Señor. Eres ejemplo de dedicación al trabajo y en la oración. Te queremos imitar. Concédeme salud, energía, fuerza y voluntad para que se abran los caminos, que se alejen las malas energías y encuentres más espiritual. Intercede ante Dios para que siga nutriendo nuestras necesidades espirituales y corporales. San Benito que junto a ti se encuentran mis padres Dios celestial, la Virgen María, Jesucristo Hijo de Dios y todos los ángeles. Intercede por mí ante ellos para que siempre me guíen, me amparen, me protejan y me iluminen por el camino correcto. No te alejes de mi lado y nunca me desampares en el nombre de Jesús. Amén. Señor, renueva mi corazón, misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mis culpas, lava de todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa pues tengo siempre presente mi delito, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, ten misericordia de mí, Señor Dios mío. Oración a San Miguel Arcángel Glorioso Príncipe de los Ejércitos Celestiales, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra los principados y potestades, contra los caudillos de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires, para la perdición de las almas, ven en el auxilio de los hombres y mujeres que Dios hizo a su imagen y semejanza y rescató a gran precio de la tiranía del demonio, a ti venir a la iglesia como su guardián y patrono, a ti confió el Señor las almas redimidas para colocarlas en el sitio de la suprema felicidad, ruega pues al Dios de la paz para que aplaste el demonio bajo nuestros pies, quitándole todo poder para retener cautivos a los hombres y hacer daño a la iglesia, pon nuestras oraciones bajo la mirada del Altísimo, a fin de que desciendan cuanto antes sobre nosotros las misericordias del Señor y sujeta al dragón aquella antigua serpiente que es el diablo y Satanás para precipitar lo encadenado a los abismos, de manera que nunca pueda jamás seducir a las naciones, así sea, amén. Por la intercesión de San Miguel Arcángel y del Coro Celestial de los Serafines, nos conceda el Señor la protección para nuestras familias, librándonos de las garras del enemigo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio, oh Dios, ven en mi ayuda, Señor, apresúrate en socorrerme, amén. Por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los querubines, pedimos al Señor Todopoderoso, la protección para los jóvenes, especialmente para los que están confundidos en las drogas y el alcohol. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio, oh Dios, ven en mi ayuda, Señor, apresúrate en socorrerme. por la intercesión de San Miguel Arcángel y del Santísimo Coro de los Tronos, te consagramos, Señor, nuestros hogares, la imagen del hogar de Nazaret, Jesús, José y María, vivamos unidos bajo la gracia del amor, la fidelidad, el diálogo y la comprensión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate, para que no perezcamos en el día del juicio, oh Dios, ven y me ayuda, Señor, apresúrate en socorrerme, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de las dominaciones, derrite Señor Todopoderoso los muros del desempleo, la pobreza espiritual y financiera, las deudas, la ruina y la miseria, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio, oh Dios, ven en mi ayuda, Señor, apresúrate a socorrerme, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de las potestades, rogamos al Señor para que se digne a liberarnos de toda enfermedad, intercedemos especialmente por aquellos que se encuentran en clínicas, hospitales y en sus casas, para que hoy el Señor los libere de toda enfermedad, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio, oh Dios, ven en mi ayuda, Señor, apresúrate en socorrerme. Por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro admirable de las virtudes, te pedimos, Señor, que jamás nos dejes sucumbir en la tentación y que nos libres de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio, oh Dios, ven en mi ayuda, Señor, apresúrate en socorrerme. por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los principados, rogamos al Señor todopoderoso por la paz del mundo, para que la tolerancia, el perdón y la comprensión inunden cada día más los corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate, para que no perezcamos en el día del juicio, oh Dios, ven y me ayuda, Señor, apresúrate en socorrerme, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los arcángeles, nos conceda al Señor el don de la perseverancia y la fe y las buenas obras, para que podamos alcanzar la gloria del paraíso, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate, para que no perezcamos en el día del juicio, oh Señor, ven y me ayuda, Señor, apresúrate en socorrerme, por la intercesión de San Miguel Arcángel, y del coro celestial de todos los ángeles, pedimos al Señor que nos conceda la gracia de ser cuidados y protegidos por los ángeles a cada paso, para que nunca tropecemos y caigamos en las garras del enemigo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio, oh Dios, ven en mi ayuda, Señor, apresúrate en socorrerme. Glorioso San Miguel, Jefe y Príncipe de las Armadas Celestiales, Guardián de las Almas, vencedor de los espíritus rebeldes, favorito de la casa real de Dios, tú, cuya única excelencia y virtud son más que inminentes, dígnate librarnos de todos los males a nosotros que recurrimos con toda confianza a ti y haz que por su incomparable protección avancemos cada día en la fidelidad del servicio a Dios. Ruega por nosotros, oh bienaventurado San Miguel, Príncipe de la Iglesia de Jesucristo, para que podamos ser dignos de sus promesas. Amén. 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 Amén.